Una de las cosas que más nos hacen daño a la vida son todas esas reacciones, esas reacciones compulsivas, automáticas, que no elegimos, nos suceden cosas y reaccionamos de una forma muy automática, muy visceral. Solemos pensar que el problema, que nuestro problema son las cosas que ocurren, las cosas difíciles. Pero realmente lo que nos causa sufrimiento no son tanto las cosas. Son esas reacciones, cómo reaccionamos, cómo reaccionamos a las cosas. Si lo pensamos bien, si fuéramos capaces de analizar, no es tanto lo que nos sucede, es cómo respondemos a eso, cómo respondemos. Ahora, además, la respuesta que damos no tiene una lógica, no es algo lógico, no es racional, no es como nosotros queremos reaccionar, no es como queremos, no es como nosotros elegiríamos reaccionar ante esa experiencia. Es totalmente automático. Y ahí está el sufrimiento. Ahí está el sufrimiento de la vida. Si pudiéramos, si tuviéramos lucidez y analizamos, pudiéramos analizar cómo ha ido nuestra vida, cómo ha ido mi vida, qué ha pasado en mi vida. Podríamos ver con claridad cómo el sufrimiento, todo el sufrimiento ha tenido que ver con eso, con esas reacciones que no elegimos, esas reacciones emocionales, esas formas de interpretar. Así que sí, si en la vida hay momentos difíciles, y es verdad que hay momentos difíciles objetivamente, hay momentos muy difíciles. Al reaccionar, como nos sucede, al reaccionar de esta manera que no controlamos, hacemos que el sufrimiento sea mucho mayor, mucho mayor. Ahora, la clave de lo que estoy diciendo es que no elegimos, no elegimos cómo reaccionar, cómo responder, cómo interpretar, cómo no elijo responder con enfado o con apego, con deseo. Estamos, estamos condicionados, condicionados a crear sufrimiento, es como ocurre el sufrimiento, estamos condicionados sin poderlo evitar, creamos sufrimiento. No podemos elegir, no podemos elegir, no podemos elegir responder como sabemos que sería mejor, es automático. Estamos condicionados a experimentar sufrimiento. Así que por eso, aquí está una de las razones para hacer meditación, para hacer meditación. Entonces, meditamos para entender esto profundamente. Entonces, si ocurre algo mañana, una experiencia difícil mañana, es posible que ocurra. El problema, lo que veo, el problema es cómo voy a reaccionar. Y no puedo, si hoy pienso en mañana, lo que puede ocurrir, no puedo reaccionar de otra manera, responder de otra manera. Estoy programado a responder de una forma que me va a hacer experimentar más sufrimiento. No puedo, por ejemplo, evitar reaccionar con angustia, o sintiendo culpa, o sintiendo ira, o sintiendo que no valgo. Entonces, si veo lo que ocurre, bueno, es terrible, es terrible. Veo, mañana puede ocurrir algo, yo voy a responder peor, voy a crear sufrimiento. Estoy completamente acondicionado. Entonces, cuando veo esto con claridad, hay esa respuesta, tengo que hacer algo, tengo que conseguir que esto cambie. Tengo que hacer algo. Es posible salir de esto. Entonces, no es algo que leemos en un libro. Tomamos conciencia, nos damos cuenta. No porque lo leo en un libro, como ocurre. Tomo conciencia, tomo conciencia, mañana, pasado, esta semana que viene, estoy condicionado a yo crear sufrimiento. Es terrible. Entonces, me doy cuenta y quiero salir de esto. Quiero vivir en paz. Quiero, quiero, quiero ver si hay una posibilidad de salir. Entonces, a partir de esta, de esta conciencia que te produce una sensación de mucha, como de asfixia, la decisión, tengo que hacer algo. Tengo que hacer algo. Tiene que haber una salida. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que tengo que aprender? ¿Cómo puedo, cómo podría parar este condicionamiento? ¿Cómo podría detener esa reacción compulsiva que fabrica el sufrimiento? ¿Puedo aprenderlo? Es decir, puedo, sea lo que sea que me ocurra, sea lo que sea que me ocurra que la vida traiga, puedo aprender a responder de una manera más saludable, más sana. Y ahí está, ahí está la esencia de lo que es meditar. Meditar es conseguir eso. Si vamos a lo más básico de meditar, de lo que es meditar, lo que quiero aprender es, pase lo que pase en la vida, sé, sé reaccionar de otra forma, de una forma sana, de una forma que nos fabrique más sufrimiento. Quiero responder de una manera que nos va a seguir creando insatisfacción, frustración, vacío, soledad. Pase lo que pase en la vida, pase lo que pase en la vida. Entonces, podríamos decir, ¿no? Una persona que ya está experimentando los frutos de la meditación, que ya ha transformado su mente. Una persona así no tiene ningún miedo a lo que le ocurre en la vida. Porque tiene muy, tiene muy claro, una persona que conoce muy bien, sabe, el problema no es lo que ocurre en la vida, lo tiene muy claro, no es lo que me suceda, es cómo respondo. La persona, una persona que tiene una experiencia, sabe, el problema está en cómo responder y sabe, sabe responder. Es que es muy, muy importante, no es lo que nos sucede, pero es muy importante cambiar el foco, enfocarnos no tanto en los problemas que podemos tener. Cambiar el foco a cómo responder, cuál es la mejor manera de responder, cómo cambiar, conseguir esa mejor, esa idea, esa manera perfecta de responder, cambiar el foco, cómo lo consigo. Entonces, como para empezar, una de las cosas básicas, qué es lo que quiero entrenar, para empezar, qué es lo que quiero aprender. Entonces, una de las cosas, lo primero, ser capaz de no hacer nada, ser capaz de quedarse quieto, sin reaccionar. Antes de encontrar la respuesta ideal, la mejor respuesta, la mejor reacción, antes de eso, ser capaz de parar la reacción condicionada, ser capaz de vivir lo que la vida trae sin reaccionar, sin hacer nada. Ser capaz de estar ahí, sin hacer nada. Si la vida trae dolor, ser capaz de mantenerse ahí, parar de esta manera de tener la reacción, esa reacción compulsiva que fabrica frustración, insatisfacción, sufrimiento. Es que aquí tenemos una de las prácticas más básicas de meditación. Y la práctica es eso, enfocarme, cuál es mi experiencia. Sé lo que sea que estoy viviendo en la vida, en la situación que esté, cuál es mi experiencia. Cuando tengo un problema con alguien en el trabajo, ¿qué estoy experimentando? ¿Qué estoy experimentando? Y entonces me hago consciente, cuál es la experiencia a nivel corporal, cuál es la experiencia física. Hay tensión, hay agitación, el cuerpo está inquieto, está nervioso. Y cuál es la experiencia mental, esto que está ocurriendo, ¿qué efecto, cuál es la experiencia mental de esto? Hay inseguridad, hay ansiedad, hay incertidumbre, hay sensación de desconexión. Entonces veo la experiencia física y mental. Veo la experiencia, lo que estoy experimentando. Entonces, una vez que lo veo, una vez que lo veo, lo que hago es ser capaz de permanecer, reconociendo lo que estoy experimentando, pararme, detenerme, sin hacer nada. Lo que hago es mantener esta mirada en lo que estoy experimentando. Me salgo de la historia, de la situación, de lo que esa persona hace o dice. Y me centro en la experiencia física-mental. Y trato de permanecer ahí. Esto no significa, a veces se puede interpretar así, no significa aguantar. Aguantarse, resistirse. No, se trata, la práctica que ayuda es poner, porque podríamos aguantar es una reacción también. Aguantar es una reacción. Entonces no es aguantar, es mirar con lo mayor lúcida posible lo que estoy experimentando. Sin hacer nada. Como con la intención, la curiosidad de saber, conocer profundamente cuál es la experiencia. Y esta atención, esta conciencia tiene una serie de cualidades. Por ejemplo, dejo de juzgar la experiencia. Dejo de sentirme culpable. Dejo de comparar esta experiencia con otras. Trato de dejar que todo sea como es. Aceptar la experiencia. Vivirlo con una imparcialidad. En un estado de contentamiento. Y darle mucha importancia a ser consciente. A ser consciente de la experiencia. Como que eso tiene valor, tiene importancia. Así que queremos, para empezar, ser capaces de saber, estar ahí. Con esta conciencia que tiene estas cualidades. Estar ahí, en lo que estamos experimentando. Habitualmente nos perdemos en la situación. Aquí el foco es cuál es la experiencia física y mental. Entonces me centro ahí. Y me centro dando la importancia a ser consciente de la experiencia. Con esas condiciones. Y obviamente estamos condicionados a reaccionar. Por tanto, hay un entrenamiento. Hay un aprendizaje. Hay un aprender a mantenerse consciente. Dejando que todos se hagan más. Entonces, cuando lo aprendemos. Ahí. Cuando lo aprendemos. Ahí empezamos a descubrir lo que significa eso, está que oímos tantas veces. Estar en paz. Vivir con serenidad. Pero esto no significa esto, que estamos en un estado de serenidad. Alcanzamos un estado de paz. No es eso. Lo que descubrimos es que en esa forma de conciencia, de observar con conciencia, encontramos una profunda paz, una profunda serenidad. Esta es la clave. Es que esto es una de las cosas que queremos, las más primeras cosas que queremos aprender haciendo meditación. El valor de la conciencia, de esta forma de conciencia, que detiene lo que fabrica, alimenta y potencia cualquier experiencia de frustración, de insatisfacción, de malestar, angustia, ansiedad. Detenerse a observar, a vivir plenamente la experiencia.